¿Qué es la región del Istmo? En el caso de Chiapas se presentaron afectaciones muy dispersas y en diferentes municipios, prácticamente en casi todos los municipios del estado de Chiapas. Afectaciones muy particulares, no concentradas, pero semejantes a los que ustedes han podido apreciar aquí en el municipio de Juchitán. Déjeme hacer un balance respecto de la información que se me ha proporcionado, no sólo de afectaciones en estas dos entidades, sino de los 12 estados en donde se resintió de manera muy intensa y fuerte este sismo, repito, de 8.2 grados. Y sólo recordar que se trata del sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país en al menos los últimos 100 años. Lo más importante y más crítico a lamentar ha sido las víctimas que ha dejado este sismo. El número de personas que lamentablemente fallecieron, consecuencia de las afectaciones y de los daños que dejó este sismo. Por ahí quisiera iniciar para dar a conocer las cifras actualizadas que Senapred me ha hecho llegar. Son 61 personas que lamentablemente fallecieron, 45 personas en Oaxaca, 36 de ellos justamente aquí en el municipio de Juchitán, 12 personas en Chiapas y 4 personas en Tabasco. Esto hace hasta ahora un total de 61 personas, 61 decesos y quiero reiterar nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame a familiares de las víctimas ante el impacto y ante los daños que dejó este sismo que recién hemos resentido. A partir de ahí, como lo señalé hoy por la madrugada, hemos venido haciendo un balance de afectaciones y daños. Antes de hacer el balance de los daños materiales, quiero compartirles en dónde está centrado hoy nuestro esfuerzo y el actuar del gobierno de la República. Lo primero es atender a la población damnificada y lo estamos haciendo acercándoles víveres, acercándoles ayuda para que tengan el suministro de satisfactores básicos, cómo es alimentación, cómo es agua, cómo es asistencia, cómo es albergue y al mismo tiempo también proporcionándoles servicios de salud. Por ejemplo, en el caso particular de Juchitán, como me escucharon decir, el hospital general de este municipio se derrumbó, se colapsó. Los 85 pacientes que ahí se encontraban fueron reubicados de forma inmediata en un lugar habilitado para ese fin. Y prácticamente la mayoría de ellos se han trasladado a otros hospitales de la región. Los 12 que ahí permanecen serán trasladados al hospital militar, aquí en esta base militar, que el ejército ha puesto a disposición 25 espacios, 25 camas para lo que se requiera. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura educativa, el balance general que hasta ahora tengo de parte de la Secretaría de Educación Pública, es que resultaron afectadas del orden de 1.140 escuelas en todo el país, en las 12 entidades. Las mayores afectaciones se dieron justamente aquí en Oaxaca y Chiapas. Solamente seis son de condición crítica, de infraestructura totalmente dañada, 30 de infraestructura dañada parcialmente, y todas las demás de las 1.145 escuelas que he señalado tuvieron daños. Se trata de afectaciones menores, como cristales rotos, o algunas otras deterioros, pero no mayores y que de inmediato se estarán restaurando. Aquí también quiero reconocer la disposición que han tenido ingenieros militares para apoyar la restauración de estas escuelas de manera pronta, pero prácticamente sólo en el caso de seis son las que presentan daños mayores. En cuanto a la infraestructura hospitalaria, el reporte que me da la Secretaría de Salud es que tampoco tenemos afectaciones mayores, salvo algunos servicios, particularmente del Issste en el estado de Oaxaca, perdónenme, corrijo, en el estado de Chiapas. En cuanto a la infraestructura hospitalaria, se sigue revisando la infraestructura hospitalaria que en términos generales no presenta afectaciones mayores, sólo el caso del hospital, precisamente aquí de Juchitán, que se colapsó. En cuanto a la infraestructura de suministro de agua potable, con agua me reporta que no hay afectaciones mayores, no aquí en Oaxaca, no en Chiapas, repito, los dos estados que de los dos se tuvieron el mayor número de afectaciones. El suministro de agua potable que aquí se suspendió en este municipio de Juchitán y probablemente en algún otro municipio de la zona del Istmo, se debió a que se suspendió también el servicio de energía eléctrica, el cual se ha venido restaurando. En el tiempo que hemos estado aquí en Juchitán, de los siete pozos que tiene este municipio, de los tres ya entraron en operación y de cuatro ya entraron en operación y de aquí a la madrugada los siguientes tres estarán entrando en operación, con lo cual se reabastecerá el servicio de agua potable y de energía eléctrica. En cuanto a la infraestructura de comunicaciones, en Chiapas se ha reportado una carretera que vio suspendida su comunicación, la carretera Popoya-Tuxla-Gutierrez. Aquí en Chiapas, perdón, aquí en Oaxaca, no se registra afectación mayor, sí, en algunas partes donde hubo daños, pero ninguno que ponga en este momento en riesgo o haya suspendido la conexión entre distintos lugares de la geografía del Estado de Oaxaca. No se tiene reporte de otras afectaciones mayores a la infraestructura de comunicaciones que de haberla ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está trabajando precisamente para restaurar y que se restablezca el servicio a plenitud. Como lo declaré el día de ayer, tanto para el Estado de Chiapas como para el Estado de Oaxaca se ha hecho la declaratoria de emergencia. ¿Qué significa esto? Que se ha dispuesto de un importante número de víveres, de despensas, colchonetas, coberturas, kits de limpieza, agua, insumos de Cruz Roja, para poder apoyar a la población damnificada. Todos son cantidades diversas, cifras varias sobre el abastecimiento de estos víveres para la población damnificada que ya ha empezado a llegar y seguirá llegando en el curso de las próximas horas a ambas entidades, a Oaxaca y a Chiapas. Quiero además agradecer la solidaridad mostrada por amplios sectores de la sociedad mexicana que han venido preguntando cómo apoyar, en dónde hacerlo. Se ha instaurado un sitio en Campo Marte, convocado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en donde se estará concentrando el aporte que la sociedad quiere hacer de distintos víveres y que el Ejército Mexicano estará preparando para traerlo a esta zona damnificada. Repito, particularmente en la zona del Istmo y en el estado de Chiapas. Yo hago un llamado para que quienes quieran mostrar y expresar su solidaridad aportando cobertores, cobijas, agua, despensas, puedan concentrarlas en el Campo Marte para que de ahí el Ejército Mexicano pueda hacerla llegar a las entidades más afectadas, que particularmente son Oaxaca y Chiapas. Este es el balance que hoy tenemos o que en este momento tenemos. En el curso de las siguientes horas, evidentemente se irá actualizando información sobre los daños que ha dejado este sismo. Estamos ciertos y claros de que se trató de un sismo de gran magnitud. Pero también estoy cierto, como lo pude apreciar aquí en Cuchitán, que la población está con una gran fortaleza, con una enorme interés. Pude observar a gente mayor, a gente adulta con sus casas derruidas, que agradecían el estar de pie y resueltos a la reconstrucción de sus viviendas. Por cierto, en el tema de reconstrucción de viviendas, como lo señalé allá en el centro de Cuchitán, he dejado encargada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, para que canalice los apoyos. Y aquí vamos a encontrar un doble mecanismo de ayuda a la reconstrucción de viviendas. Uno, a partir de aportar los recursos materiales y de construcción y de acoger a la población que así lo quiera al programa de empleo temporal para reconstruir sus viviendas, aportando materiales y con el esfuerzo propio de la gente, sujetos a este programa de empleo temporal. O bien también el Ejército Mexicano ha dispuesto a establecer algún modelo, algún prototipo de vivienda que pueda sumarse a la reconstrucción. Habrá de disponer de elementos de ingenieros militares para apoyar la reconstrucción de vivienda, especialmente aquí en Oaxaca, en la región del Istmo. Y esta es la segunda acción a la que habremos de abocarnos. La primera, repito, es atender las necesidades básicas de la población, de la población damnificada. La segunda, emprender la reconstrucción, especialmente de sus viviendas. Porque así como pude apreciar en adultos mayores, en las mujeres aquí de Juchitán, una gran entereza para sobreponerse a este escenario crítico que dejó este sismo, también pude apreciar en ellos el deseo de regresar a sus hogares y de solicitar la ayuda necesaria para poder reedificar los hogares que perdieron. Y ahí estará la mano solidaria del gobierno de la República. Lo que me llevo hoy en testimonio de lo que pude apreciar aquí en Juchitán, en esta región del Istmo, es la fortaleza que tiene nuestra sociedad, la interesa que tiene y sobre todo esta capacidad de ser solidarios y de enfrentarla en unidad este fenómeno de la naturaleza. Efectivamente, la fuerza de este sismo fue devastadora, pero también estamos ciertos que la fuerza de la unidad, la fuerza de la solidaridad y la fuerza de la corresponsabilidad serán mayores. Habremos de enfrentar la fuerza destructiva de este sismo con la fuerza constructiva de la unidad de los mexicanos y especialmente de las poblaciones que resultaron mayormente afectadas. Y en ello quiero reconocer la apertura y disposición de las autoridades locales, de los gobiernos estatales, en el caso de Oaxaca y de Chiapas y de las otras entidades que resintieron efectos de este sismo como de las autoridades locales. Aquí en Juchitán le quiero agradecer particularmente a la presidenta municipal Gloria y a la alcaldesa de otro municipio vecino, a Teresita, el municipio San Dionisio del Mar, que está en esta zona del Istmo también, de una población menor, de menor población, pero que también resultó afectado. Y como es el caso de ella, otros presidentes municipales que estuvieron ahí en Juchitán en su momento, que se acercaron para pedirme el apoyo y la ayuda, porque los daños que pudimos ver en Juchitán se tienen registrados quizá en un número menor, pero igual a los que pudimos ver aquí en Juchitán. Es el caso del municipio de Teresita, es el caso de otros municipios de la región. Vamos a seguir trabajando. He dejado hecho aquí el compromiso del gobierno de la República de apoyar a la población y de emprender acciones para la reconstrucción. Y que con este esfuerzo conjunto y en este frente común estemos superando este momento adverso. Y finalmente, quiero recordar a la población dos elementos importantes. El primero de ellos es que esté muy en alerta a través de los medios de comunicación ante lo que podría ocurrir que es una réplica en las siguientes 24 horas a partir de que sucedió en la madrugada de hoy o a las casi 12 de la noche de ayer, el sismo. Se espera y es previsible que en el margen o alrededor de las 24 horas se presente una réplica sólo un grado menor a la intensidad que tuvo el sismo. Ha habido más de 300 réplicas, la mayor de 6.1 grados. Pero podría haber otra más de mayor magnitud y habrá que estar muy atentos y atender las alertas de protección civil para evacuar sus hogares, centros de trabajo y ponerse a salvo. Y lo segundo, lo segundo que quiero compartir que trajo acá el secretario lo segundo es que hoy por la noche estará pegando el huracán Katia y especialmente para los estados de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, la población debe atender las recomendaciones de protección civil. Se han habilitado albergues, se han evacuado zonas de alto riesgo y vamos a estar ya está en marcha el plan MX para la prevención ante la llegada hoy por la noche del huracán Katia como es del conocimiento de todos ustedes. Y finalmente, como lo expresé hace un momento, he decretado que tanto hoy, mañana y pasado se guarde duelo nacional por las personas que lamentablemente han fallecido ante el embate de este sismo que hemos resentido. Esto así ha sido decretado ya y los tres días se habrá de guardar luto nacional durante los siguientes tres días. Pues a los medios de comunicación agradezco su atención y estaremos en comunicación para mantenerles actualizados de la información que vaya ocurriendo en el curso de las próximas horas. Por su atención, muchas gracias, buenas tardes.